¿Dónde andarás, cachito de mi vida? Quiero tener de nuevo tus caricias Mi corazón suspira que suspira Quiere tener de ti alguna noticia Voy a pedir al viento que es mi amigo Que vuele allá donde te encuentres lejos Y que te dé de mi alma este suspiro Y en tu boquita muchos, muchos besos ¿Dónde andarás, cachito de mi vida? ¿Dónde andarás, que ya no sé de ti? Regresa ya, mi vida ya no es vida Pues te llevaste lo que quedaba en mí ¿Dónde andarás, amor de mis amores? Quiero saber, saber cuándo regresas Sin ti ya no hay aromas en las flores Porque también se mueren de tristeza Voy a pedir al viento que te lleve De mi cariño, todo mi recuerdo Él te dirá que poco a poco muere El corazón que tú dejaste enfermo El corazón que te lleve Gracias por ver el video.